¡Hey! ¿Qué tal pelados de Coribán? Yo soy LordTan66 y bienvenidos en el último video de este año 2019 en donde quiero cerrarlo de una manera positiva mostrando el top 5 de las mejores figuras que hay en mi colección. El año pasado estuvo así como que muchísimo, muchísima, muchísima cosa, muchísimo polímero que compré y me dio para hacer un top de cosas feas, pero no, no. Bueno, esta vez este top va a ser de las 5 mejores figuras de mi colección. Han habido unas cosas muy buenas, unas decepcionantes, pero no quiero, si quiero hacer un lado lo negativo, así que por favor negatividad, aléjate de mí. Vamos a iniciar con todas las ganas este año 2020 y antes de que comencemos con este Freddy Krueger que en la posición número 5, quiero hacerles la cordial invitación para que ingresen a BigBathToyStore.com para que ustedes puedan comprar figuras de cualquier línea, de cualquier marca, de cualquier franquicia que ustedes deseen, link en la descripción. Y esta figura es la número 5. De hecho, este Freddy Krueger se va a dar a conocer en el canal, no tanto por el unboxing que le hice hace dos semanas, sino porque está en este top. Y es una figura que yo ya había visto unboxings, había visto video reviews y me había fascinado esta figura. Es uno de los clásicos de terror de la década de los ochentas y del siglo pasado, e incluso del milenio pasado. Y esta figura está muy bien lograda. Ese sotrecito navideño de Freddy Krueger me super fascina. Las garras, las cuchillas que tienes, están muy bien hechas, están extremadamente detalladas. Y el rostro también, ese rostro así como que te voy a matar matando en los sueños. Está muy bien esculpida esta figura, está horrorosamente bella. Así es como ya la pudiera, como ya la pudiera decir. Y pues los pantalones que tiene, la ropita que maneja, esto es como si fuera una mini Hot Toys. Entonces aquí ya le estamos quitando su trajecito. El suéter está muy bien, está perfecta esta figura, está perfecta esta figura. Y sí, definitivamente se queda en el top 5 de mi colección de esta línea Mezco Wands of Collective. Así que Freddy Krueger, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta nueva aventura de figuras Mezco. Esta es la figura número 4. Vamos a revisar, no es cierto, esta es la figura número 5. Vamos a revisar la figura número 4, que es este Mace Windu de la línea Black Series. Yo estaba esperando con muchísimas ansias que Black Series, que Hasbro, lanzara este Mace Windu. Porque habían tenido olvidadas durante muchísimo tiempo las precuelas. Y creo yo que ahora que finalizó esta nueva trilogía, ya se van a enfocar muchísimo, muchísimo en lo que son las figuras de las precuelas. Y aparte de que Mace Windu es mi Jedi favorito, esta figura tiene una súper articulación como no había visto yo hace mucho tiempo en una Black Series. De hecho, miren aquí el torso sensual de este motherfucking Jedi. Y el sable que tiene, pues está así como que el sablecito normal. Y no sé, se ve muy joven. Se ve muy calmadito, muy taciturno. Yo me atrevo a decir que este Mace Windu es del episodio 1, no tanto del episodio... No, no eres del episodio 3, güey. Este es del episodio 1, no sé. Como que me da esa sensación. Y está muy bien hecho. Está muy bien hecho. No está a la par de la figure arts. Pero, sin dudas, es una figura que no puede faltar. Y Carlina, hermano mío, aquí tengo tu Mace Windu. Este no es, eh. Este no es tu Mace Windu, para que no te vayas a asustar. Pero ahí está, tengo pendiente esa figura. Entonces, vámonos ahora con la posición número 3. Que la posición número 3 es otra figura mezco. Y es este Punisher de la serie de Netflix. Con ese likeness tremendo que se carga. Igualito a John Bernthal. Esta figura tiene una cantidad increíble de accesorios. Tiene una posibilidad muy buena. Tiene una esencia. Tiene una presencia bastante intensa que me gusta muchísimo. Tiene también su cambio de rostro. Aquí le puse el rostro. El que es el que está todo super madreado. Todo golpeado. Porque Punisher, Frank Castle, es Frank Castle. Si Frank Castle no tuviera sangre en su rostro, no sería Punisher. Entonces, los pantalones que tiene están así muy bien hechos. Son esos pantalones tácticos. Tiene sus rodilleras aquí de este lado. Y están cosidos estos. Está muy bien hecho. Aquí el peto que tiene la armadura. El pecho está muy bien hecho. Está muy bien logrado. Por eso esta figura. Por el cariño que le tengo a Punisher. Y sobre todo porque me gustó muchísimo la serie de Netflix. Lo pongo en la posición número 3. Y me gustaría estar hable y hable y hable de esta figura. Aquí tiene su revólver que parece un calibre 38. Y aquí está esa 9 milímetros. Que de hecho... Oh, sí. Vamos a hacer esto un poquito para acá. Aquí está. Aquí está. Porque miren, así la hacemos hacia atrás. Pum. Puedes acortar cartucho. Y esto es algo muy impresionante de las figuras Mezco. Señores, denle una oportunidad a las líneas. A esta línea de Mezco. Que es mi línea favorita. Sobre todo. Sobre todas las cosas. Incluso más que las figuras. Que no vieron medidas a perros. Y pues tiene su gabardina. Y está muy bien hecha. Y pues acá están las nalguitas de John Berthold. Entonces, muy bien. Esta figura con la posición número 3. No estoy arrepentido de haberla comprado. Aunque, como yo les he dicho. Aquí este canal se trata de hacer unboxings. La mayor parte es de Star Wars. El 98% es de Star Wars. Pero cuando muestro cosas que no son de Star Wars. Obviamente no tiene la repercusión que deberían de tener. Pero créanme. Vean esos videos que son figuras muy interesantes. Así como este pequeñito. Que está en la posición número 2. Que es este Yoda de la línea Figur Arts. Este Yoda. De hecho, por aquí tengo. No sé si aquí tengo en la mano. No, no tengo en la mano el Yoda Black Series. Esta figura está muy, muy pequeña. Está muy enana. No sé cómo se las ingenió Bandai. Este Sage Figur Arts. Para poder lograr los cortes en la articulación. Sin que se viera tan maltratado. Sin que se viera tan incompleto. Bueno, de hecho, pues ahí se alcanza a ver un poquito el pañal de Yoda. Pero esta es una figura que tiene una cantidad bestial de accesorios. Trae su silloncito del Consejo Jedi. Tiene tres cambios de túnicas. Tiene tres cambios de cabeza. Incluye su bastón. Y esto está muy bien hecho. Esto está muy bien hecho. Lástima que esta es una figura que es una Tamashic Web Exclusive. Y sí está poquita cara. Pero pues ya saben. Ingresen a Big Bad. De ahí la van a poder encontrar por ciento. Ciento cinco dólares. Ciento diez dólares. No me acuerdo cuánto la van a poder conseguir. Pero es una figura que está muy bien hecha. Tiene una tremenda articulación para hacer el tamañito que tiene. Ahorita la voy a mostrar con. Bueno, más o menos para que se den una idea. Aquí está Yoda. Aquí tenemos a Yoda. A Yoda. Maldito Yoda. Bien. Este es el tamaño de Yoda. Y este es el tamaño de Maze Windu. O sea. Para que saquen más o menos una idea de las proporciones de la figura. Está extremadamente pequeño. Pero aún así tiene mejor articulación que algunas Black Series. Y eso está de poquísima madre. Eso me gusta muchísimo. Está muy bien hecha esta figura. Entonces vamos a quitar aquí a Maze Windu. Y pues Yoda. Tienes muy merecido ese segundo lugar en el top cinco de figuras de Lorda en los 66. Compraste este año 2019. Y para los que se estén preguntando cuál es la maldita figura de número uno. Pues es esta. Es esta. Que la revisamos hace un par de días. Y es esta figura de Dean Yarin. El mandaloriano. Que en serio. En serio gente. Por más que veo esta figura. Cada vez me fascina más. Tiene un detallado increíble. La articulación que tiene. Pues es una clásica de Black Series. Pero esto aunado a que la figura estéticamente está muy bien hecha. Y que el personaje es súper carismático. Créanme que eso le da un plus a esta figura. Sobre todo porque es imposible conseguir en las tiendas ahorita. Es imposible. Hace muchísimos años que no veía que una figura fuera tan acaparada. Tan bestialmente. Tan brutalmente. Y es que simplemente los detalles que tiene la armadura. Esas abolladuras. El detallado que tiene. La pintura. Esa es la versión grafito. El arma. O sea. No. No, no, no. Aquí por aquí está el blaster. Que vimos en el especial de Navidad. Donde sale Boba Fett por primera vez. Una remembranza. Eso está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Me gusta muchísimo. Y esta es la figura número uno. De este año 2019. Y yo creo que se va a convertir en una de las figuras clásicas. Clásicas de este canal. Así que amigos. Si tienen la oportunidad de conseguir por favor. Esta figura. Consíguenla. No se van a arrepentir. Ahí tenemos a la posición número uno. Aquí tenemos a Yoda. Al tío de The Child. Muy bien. Muy bien. Ya estamos viendo. Mire. Sin querer queriendo salió el clan de dos. Porque Yoda va a ser un mandaloriano. Maldito sea. Aquí tenemos a la posición número tres. Vamos a acomodarle. La gabardina. A Frank Castle. Aquí tenemos la posición número tres. No te me vayas a caer. Vamos a hacer esto. Más para acá. Deje. NMN. Tengo miedo. Ok. Aquí lo tenemos. Esta es la posición número cuatro. Ah. Este. Amaze motherfucking Windu. Este cabrón. Si se me va a caer. Este perro. Si se me va a caer. Aquí lo tenemos. Y esta es la posición número cinco. Con. Freddy Krueger. El amo. De la muerte. En los sueños. Ese es mi top cinco personas. Este es mi top cinco gente. De este año 2019. De hecho son figuras muy variadas. Son de tres franquicias distintas. Son de cinco. Son de tres compañías también distintas. Este. Bandai. Mezco. Y Hasbro. Pero no. No cabe aquí este cabrón. Entonces. Lo vamos a quitar mejor aquí al mando. Ya estamos tirando todo. Era lo que no quería que sucediera. Pero sucedió a fin de cuentas. Entonces ya para terminar este video. Quiero desearles. Un 2019. Lleno de éxitos. Que todo lo que ustedes hagan. Se les cumpla. Fíjense metas. Y esas metas. Concluyenlas. Si van a iniciar algo. No claudiquen. No. No se den por vencidos. Que tarde o temprano. Todo esto se va a terminar premiando. Amigos míos. Entonces también quiero agradecer muchísimo. Este año. Conocí a personas increíbles. Empecé a tratar muchísimo. Con Plastiadicto. Es un tipazo. Un saludo hasta Sudamérica. Que de hecho. Muchísimas gracias por recomendarme. A ese Freddy Krueger. Neta viejo. Eres lo máximo. Eres muy chévere. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. A todos ustedes. A todos ustedes. A Yeshua. A Tuker. A Finor. A La Sombra. A Ariel. A Cephala. Toda la bola. De Zekita. Toda la bola. Toda la bola. Toda la bola. De Star Wars. Pero créanme. Créanme. Sigan a Plastiadicto. No se van a arrepentir. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Porque ya estamos aquí haciendo una horchata con todas las figuras. Y pues. Feliz año 2020. Y yo los dejo. Porque tengo que ir a comprar todavía un poco de alcohol pelado. Entonces. Chao. Que la fuerza los acompañe. Y nos vemos el próximo año. Hasta luego. Que la fuerza los acompañe. Que la fuerza los acompañe. Que la fuerza los acompañe. Gracias.